Galletas de avena Los ingredientes para hacer las galletas de avena son 150 gramos de azúcar moreno 100 gramos de harina integral 230 gramos de avena 2 huevos sal aceite de oliva trocitos de chocolate y 2 cucharadas de vainilla en polvo Empezamos batiendo los 2 huevos Mientras vamos batiendo le añadimos el azúcar moreno una pizca de sal 2 cucharadas de vainilla en polvo un tapón o cucharada sopera de aceite la harina integral y por último los copos de avena y lo mezclamos todo bien Luego de forma opcional nosotros le añadimos trocitos de chocolate pero esto ya va a gusto de cada uno en vez de chocolate se le puede añadir ralladura de coco o trocitos de almendra Mientras terminamos de mezclar bien todos los ingredientes ponemos el horno a calentar a 200 grados y a continuación empezamos con las galletas Cogemos una cuchara y la llenamos entera de masa y con esa cantidad formamos la galleta Hay que repetir el proceso hasta terminar con la masa Una vez tengamos todas las galletas hechas las metemos al horno durante 10 o 15 minutos Y ya tenemos nuestras galletas de avena ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!